de la ciudad de la ciudad de La policía detuvo a tres pasajeros, dos de ellos menores de edad. Cabe destacar que no hubo lesionados. Y continuamos con otro accidente aparatoso. Esta madrugada en la avenida Woodrow de San Diego un conductor ebrio se estrelló contra dos vehículos estacionados y terminó completamente arriba del cofre del otro auto. El conductor huyó del accidente a pie y le dijo a testigos que no llamaran a la policía. Sin embargo, autoridades lograron localizarlo y lo detuvieron por conducir bajo la influencia del alcohol. Y hablando de conductores ebrios, el departamento de policía de Chulavista realiza esfuerzos concretos para prevenir accidentes en las calles como el que acabamos de ver. La oficina de seguridad vial y la ciudad de Chulavista otorgó una concesión de 221 mil 872 dólares para educar a la comunidad sobre las devastadoras consecuencias de manejar bajo la influencia del alcohol y también para implementar puntos de revisión. En el 2012 hubo cuatro muertes y 72 heridos a causa de accidentes involucrando conductores ebrios solamente en Chulavista. Hasta aquí con las noticias. Se despide Yanula Ramírez. Nos vemos a la próxima.